... Muchísimas gracias por estar presente aquí, no solamente a los compañeros, a los militantes que están aquí acompañándonos, sino también a compañeros que han venido de otros lugares, al Presidente Comuna de Durán que nos está acompañando aquí, y por supuesto al Diputado que nos viene a visitar este día, para nosotros es un honor recibirlo en nuestra Casa Socialista, y bueno, vamos a escuchar su palabra, como así también a su turno de los distintos compañeros, y del compañero Santiago Vigil como referente principal a nivel local. Bueno, desde ya agradecerte Rubén la presencia, el que te acerque a hablar un poco con la gente, que te disponga a atender a los medios, agradecerle a los medios en general, inclusive en medio de la localidad de Román y de Alejandra, que también están presentes, para esta conferencia de prensa, y bueno, un poco hablar de la realidad que nos atañe, tanto a nivel nacional, provincial, como local, departamental, así que bueno, quedamos un poco en manos de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Y darle obviamente, perdón, una palabra al compañero para que también se presente, y de ahí en más arrancaríamos con la conferencia. Bueno, un gusto estar acá en la ciudad de San Javier, acompañado por una concejala de la ciudad, por dos presidentes comunales, por funcionarios del área de vialidad, vemos, la verdad, veníamos recién transitando por la ruta 1, que están avanzando toda la repavimentación a la altura entre Santa Rosa de Calchines y Callastá, bueno, representantes del hospital también, con lo que significa para nosotros los socialistas la salud pública. Agradecerles también a los medios y a los compañeros y compañeras que nos acompañan, sobre todo por la hora, sabemos que no es un horario habitual, a veces son los horarios que usamos para descansar o para hacer algunas otras tareas en el hogar o eventualmente en el trabajo. Pero visitar San Javier es parte de una recorrida que estamos haciendo, mucho más extensa, que va a terminar esta noche en Reconquista, así que a veces preferimos estar en estos horarios, que insisto, a veces a algunos nos complican, que pasar de largo. Yo, más que entrar en detalles, voy a dejar a los periodistas que me hagan las preguntas que quieran, solo decirles que estamos en el 120 aniversario de la creación del Partido Socialista, así que estar aquí en San Javier, en la casa del Partido Socialista, que como la bautizaron los fundadores del Partido Socialista, Casa del Pueblo, ese es el verdadero sentido. Los socialistas queremos que nuestras sedes partidarias sean eso, sean Casa del Pueblo, en este caso de San Javier, que la tomen como suya, que aquí traigan las ideas, las demandas, las preocupaciones, para que desde los distintos lugares de representación, o desde la militancia lisa y llana, los socialistas podamos ayudarlos a cambiar la realidad. Como lo estamos haciendo en el gobierno de la provincia, en su momento con el doctor Wiener, después con el doctor Bonfatti, hoy con el ingeniero Lipchitz, invirtiendo en educación, en salud, pero también, como les decía recién, en infraestructura, apoyando a los pequeños productores, a los trabajadores. Y nosotros, desde nuestra tarea legislativa, que por ejemplo hemos sancionado hace poco, la posibilidad de que la provincia tome deuda para hacer obras de infraestructura, muchas de las cuales van a favorecer a este departamento, obras viales, obras de saneamiento ambiental, agua potable, y también, complementaria a la tarea legislativa, apuntalando el trabajo de las organizaciones que tiene la sociedad civil, y también de los pequeños productores, o que son gestores de microemprendimiento, como vamos a hacer a continuación, en algunos minutos más. Así que bueno, quedo a disposición de las preguntas, para que esto no sea un monólogo, y sea un diálogo, y que además podamos no hablar de lo que nosotros queremos, sino responder a sus inquietudes. Muchas gracias. Galassi, de alguna manera, ¿se está trabajando ya en la reforma de la Constitución? Bueno, la Constitución de Santa Fe, ustedes saben que fue sancionada en 1962, que tiene más de 50 años, 54 años para ser precisos, que es una constitución que tiene preceptos que son inamovibles, inalterables, pero que hay nuevos derechos, y esto es lo que es necesario incorporar. Y nosotros queremos transmitirle a la ciudadanía, que desde el Partido Socialista, queremos impulsar la reforma a la Constitución, no porque nos interesen algunas cuestiones puntuales, como algunos nos quieren llevar a la discusión, vinculadas a cuestiones que tienen más que ver con la mirada de los políticos, como algunos dicen de manera descalificadora, sino que hay derechos que le van a cambiar la vida a los ciudadanos, derechos que tienen que ver con el medio ambiente, con nuevas garantías, con cuestiones de género, porque hay que darle igualdad de oportunidades a las mujeres en el trabajo, en la educación, en la salud, y eso la Constitución lo tiene que contener, cuestiones vinculadas para los jóvenes, cuestiones que tienen que ver con mecanismos de democracia semidirecta, que hoy no existen, me refiero al referéndum, posibilidad de revocatoria de mandatos. Y bueno, en cuestiones comunales, por ejemplo, que claramente acá tenemos dos presidentes comunales, está Santiago y está René, saben lo que significa llegar a una comuna y ponerse a gestionar, y ya tienen que estar pensando en las elecciones, porque dos años es muy poco tiempo, dos años, a lo mejor 70, 80 años atrás, era un tiempo razonable porque la realidad y la dinámica en que se desenvolvía la sociedad era distinta, pero hoy es muy poco tiempo, así que hay que ir a mandatos de cuatro años. Bueno, hay que ver cuestiones vinculadas, nosotros hemos incorporado el juicio oral con un nuevo sistema procesal penal que no está consagrado por la Constitución. Digo, bueno, hay innumerables cuestiones que la nueva Constitución, la autonomía de los municipios, así que no es una cuestión que nos interese a tres o cuatro políticos, sino que es la reforma de la Constitución, es pensar qué sociedad queremos y qué provincia queremos para los próximos años. Y uno va construyendo esa sociedad a la que aspira en la medida que también tiene una Constitución que establezca los derechos que garanticen esa sociedad que uno aspira a conseguir. En esta reforma constitucional lo que falta en el gobierno, en todos los gobiernos, inclusivamente en nuestra provincia, es la atención a la gente androgarista, a droga dependiente. Hay distintos planes en defensa del niño, de la mujer golpeada, pero en ningún momento se habla de la contención a la persona que es adicta a la droga, no hay lugar en donde internarlo, es un flagelo que avanza a pasos agigantados, el 80% de los delitos son cometidos por personas drogadas o que andan buscando el dinero para drogarse, así que esto también sería muy importante que en esta reforma constitucional, porque hoy los jueces, lo primero que dicen es que no tienen dónde colocarlos. Hay menores que se hacen cargo de los delitos porque los mayores saben que los jueces de menores lo largan sin hacer ambiental, sin saber que la familia lo puede contener o no. O sea que es una problemática que se va agudizando y que no hay ninguna actitud por parte de las autoridades, ni policiales, ni judiciales, ni del gobierno, porque cada cual le echa la culpa al otro. Bueno, no comparto. Yo creo que hay una ley, hay una ley nacional, porque este es un tema que tiene una ley nacional. La ley está, ¿verdad? Si lo que no hay es cómo contenerlo. Bueno, si usted me permite. O sea, hay una ley nacional que establece un protocolo para que los hospitales públicos puedan atender a las personas que tienen adicciones, se lo toma como un problema de salud, no como una cuestión de delito. Después hay convenios que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social y me comprometo a que usted pueda tener los datos precisos de todas las instituciones con las que se han firmado convenios para poder alojar a las personas que tienen problemas de adicciones. Se están, a partir de convenios que se han hecho con el Cedronar en el anterior gobierno nacional, construyendo algunos espacios para contener a las personas que tienen adicciones. Pero la ley de salud mental, porque a esa ley me refiero, y las personas que tienen problemas de adicciones están contenidos en esa ley, no todos, la solución a sus problemas implica aislarlo en algún establecimiento. A veces es mucho más importante la contención que le puede dar su entorno más cercano como la familia que tenerlos aislados en un centro asistencial. Para eso hay profesionales y cada caso ameritará la respuesta que corresponde. Respecto a quienes cometen delito, permítame no compartir ese porcentaje del 80%. Claramente el narcotráfico es un flagelo que genera no solo un negocio fenomenal a partir de la venta de drogas prohibidas, sino que genera también muchas acciones delictivas y mucha violencia social. Y en eso también se está trabajando. Usted sabe que no es para corrernos del lugar que nos corresponde, pero el narcotráfico es un delito federal y tiene que haber mayores respuestas del Gobierno Nacional, con una justicia federal que actúe de otra manera, con más presencia de las fuerzas federales. Pero tenemos el compromiso del Gobierno Nacional y yo he participado de reuniones en donde la Policía Federal, que hoy se la ha dividido. Una parte quedó para prestar el servicio de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la mitad de sus efectivos, que son alrededor de 18.000, según dijo el Secretario Bursaco, van a ser desplegados en todo el territorio. Y aquí a Santa Fe va a venir una unidad operativa y una unidad de inteligencia en cantidad importante para que trabaje con la provincia de Santa Fe en el combate al narcotráfico. Claramente es una batalla difícil, que no estamos teniendo los resultados que a lo mejor como sociedad merecemos y tenemos que conseguir, pero se está trabajando. Ministro, habló del endeudamiento que la provincia va a tomar. Le hago dos preguntas. Pero la primera que quiero hacerle es que, bueno, ojalá puedan llegar esas obras lo antes posible. Nuestros departamentos son necesarios e importantes, pero sobre todo por allí, el tema de la salud, que es un tema que nos preocupa hoy en los sancaverinos, que es un tema a resolver hoy, que no puede esperar más. Esperamos mucho tiempo y creo que por ahí es un tema a tener en cuenta y poder solucionar lo antes posible. Una de las últimas visitas al gobernador le habíamos preguntado sobre ese tema, qué prioridad o en qué ubicación está, digamos, la salud para la provincia. Y la segunda pregunta es cómo está el endeudamiento de la Nación que tiene con la provincia, porque por allí se están dando, digamos, debate de la Nación hacia la provincia y no sé si eso va a ser efectivo, si la Nación podrá hacer efectivo el pago de la deuda que tiene con Santa Fe. Bueno, a ver, el endeudamiento, para ser rápido y concreto, son 500 millones de dólares, en muchas obras, la totalidad para obras de infraestructura. Muchas de esas obras, como ya se habrán ustedes informado aquí, van a concretarse en este departamento. Es una autorización que la legislatura le da al Ejecutivo para que la tome a largo plazo. Santa Fe es una provincia que no tiene deuda, es ínfima en función del presupuesto y de los ingresos que tiene la provincia. Y es la única provincia, y permítanme decirle esto porque es importante, en lo que va del año que va a emitir deuda para hacer obra pública. Buenos Aires, Capital Federal, Provincia de Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, y Salta, que son provincias que hasta ahora han emitido deuda, todas las han hecho para pagar deudas anteriores o para cubrir déficit de gasto cotidiano, de los gastos que no van a obra. Santa Fe tiene sus números en orden y por eso contrae deudas para reinvertir. No solo va a haber obra pública, sino lo que significa la obra pública como impacto en la sociedad. Fuentes de trabajo, posibilidades de que las empresas de la construcción empiecen a tener otro nivel de inversiones y ustedes saben que asociado a la obra pública hay un montón de productos que movilizan la economía. Y como este endeudamiento no está enfocado para una gran obra en Santa Fe o en Rosario, sino que se va a hacer en todo el territorio provincial, esas fuentes de trabajo, esa mayor actividad, esa en definitiva 7.500 millones de pesos se van a repartir en todo el territorio. Respecto a la salud, bueno, nosotros hemos invertido mucho, seguimos invirtiendo. Los tres presupuestos más importantes de los gobiernos del Frente Progresista son educación, después seguridad y después salud. Es verdad que, y en esto quiero ser honesto, desconozco la particularidad que tiene la situación de San Javier, pero venimos de una fuerte inversión no solo en infraestructuras, sino también en mejorar los servicios de salud, entregando medicamentos gratuitos y es parte de un proyecto que tenemos como gobierno en donde, insisto, la salud, la educación son ejes centrales. Me llevo la inquietud de lo que sucede aquí en San Javier vinculado a la salud, soy legislador, pero soy parte de este gobierno provincial, así que lo que podamos aportar para solución, el actual ministro, Miguel González, como los anteriores, son personas de diálogo, sensibles, así que espero que haya predisposición para solucionarlo. Y pido otra vez disculpas por no conocer en detalle lo que pasa en el hospital. El problema de la salud es un problema muy grave. Comparto que el socialismo ha invertido en unos campes espectaculares, en unos edificios de primera línea, equipados de primera, pero no hay material humano. No, bueno, pero por eso digo yo, no quiero entrar en discusión. No, no, bueno, pero yo lo explico para que usted tenga una noción. Pero también quiero que sepan que, por ejemplo, acaban de ingresar como parte del personal de salud, lo votó la legislatura hace unos meses, y el ministerio está ingresando médicos, enfermeros, asistentes de hospitales, es decir, han ingresado en los últimos años más de 5.000 personas al sistema de salud. Veníamos de un sistema de salud devastado, en donde los médicos no querían ingresar al sistema de salud porque ganaban 2 pesos con 50. Hoy los profesionales de la salud de la provincia de Santa Fe están entre los mejores pagos de lo que es la planta de la administración. Es probable que no sea suficiente, pero bueno, hay que seguir en este camino. No es un gobierno que no esté invirtiendo en salud. Es verdad que falta, pero... Yo quiero terminar de responder al colega si la otra pregunta que me hizo es la deuda que tiene la Nación producto del fallo de la Corte. El día miércoles va a haber una reunión en Buenos Aires convocada por el Ministerio del Interior en donde se va a tener el primer encuentro para empezar a saldar esta deuda que Nación tiene con la provincia y que la Corte Suprema de Justicia obligó al Gobierno Nacional. Primero a que le devuelva lo que correspondía por coparticipación. Eso se está haciendo desde diciembre, es el 15%. Y ahora hay que determinar la deuda histórica que de acuerdo a lo que entendemos nosotros en el Gobierno Provincial son 40.000 millones de pesos aproximadamente. Estamos hablando de una cifra extraordinaria que es voluntad del Ejecutivo, pero también de todas las fuerzas políticas que ese dinero que sabemos que no se va a pagar de una sola vez pero que de la misma manera que se ha pagado a los acreedores externos hasta a los denominados fondos buitres que a la provincia de Santa Fe se le haga un plan para que pueda invertirse en obra. Con lo cual a todos los recursos que van a venir producto del endeudamiento se le va a sumar esta masa importantísima de dinero lo que nos va a permitir hacer mucho más rápido muchos proyectos y seguramente también esos dineros permitirán mejorar servicios como la salud y la educación. Sí, ahora lo escucho. Sí. Mire, San Javier no tiene necesitas. San Javier no quiere venir a trabajar ningún médico. Tenemos CAP en Barrio Santa Rosa, excelente, no hay médico. No hay médico en Barrio Triángulo, no hay médico en ningún lado. La gente de Angula hace perito para ser atendida. No hay servicio. Yo hablé con profesionales, me dice Gori, el Gobierno Provincial le ofrece 17.000 pesos a una anestesista. Una anestesista en Santa Fe gana 17.000 pesos por día. No va a venir jamás un anestesista a Santa Fe, a San Javier, a radicarse, a vivir acá, a ganar ese dinero y a crearse todo el problema que haga. El hospital tiene una directora que vive en Santa Fe, en Rosario, viene dos o tres veces por día, por semana, por mes. No está en nuestra ciudad, no conoce la problemática de la salud. O sea que estamos atravesando una situación muy problemática, y no solamente acá, en todos los lugares. Bien, digo, bueno, yo tengo, permítame, una mirada distinta. Usted respeta su opinión, usted es periodista, reflejará eso. No, yo vivo acá, aparte. Bueno, sí, yo, y todos vivimos, todos vivimos en el lugar. Sí, pero somos parte de Santa Fe también. Sí, totalmente. Bueno, sí, todos los santafesinos tenemos el mismo derecho y queremos esta provincia. Todos los especialistas apelados a la mano. Nosotros tenemos un sistema integrado que antes no existía y que en general brinda una buena salud. Ya le dije antes, y le pido también que usted sea respetuoso de los demás colegas, que voy a transmitir la inquietud al Ministro de Salud. Bueno, pero si eso es lo que yo quiero, no es para... Bueno, pero por eso... No, 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 si no tengo ningún problema. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, o sea... Lo que yo quiero es que usted le permita también a los demás colegas... No lo preguntan, bueno, por eso. Bueno, pero yo ya le contesté lo de salud, ¿qué más quiere que le conteste? Después digo, no tengo problema en seguir hablándolo, pero ya le contesté a usted, usted ha hecho cuatro preguntas y el resto acá hay periodistas que no ha hecho ninguna. Nada más. Con el tema de la producción, que sabemos que es un área que manejó hasta el año pasado. No, yo estaba Ministro de Gobierno. De Gobierno, pero bueno, lo he visto en varias oportunidades bajar recursos para el tema productivo, que es un tema que creo que me viene un poco a charlar con los presidentes comunales de Durán y de aquí de Colonia Teresa, que nos preocupa porque también, digamos, con la emergencia aérea que se ha dado desde el principio del año hasta hoy, hay mucha gente que ha quedado tambaleando, digamos, con la producción de lo que hacen en su huerta o en su campo. Digamos, está ayudando a la provincia, sabemos que hay, digamos, un trabajo intenso en ese sentido de poder colaborar. ¿Cuáles son los caminos a seguir ahora? ¿Cuáles son los temas a tratar con los presidentes? Bueno, por eso digo, la realidad productiva de Santa Fe es tan diversa que por un lado es muy positivo que así sea, pero también en momentos de dificultades hay que tener programas de asistencia para vastos sectores. Hoy tenemos la lechería que de por sí es un problema, no es una realidad de este departamento, pero sí que golpea muy fuerte al centro este santafesino. Hoy el productor recibe migajas respecto del costo de la leche, la mayoría se lo llevan en las grandes cadenas de comercialización y la situación además se agravó por las inclemencias climáticas. Se le están asistiendo a los productores lecheros, hay un plan de la provincia, pero claramente es necesario más medidas del gobierno nacional para que reviertan esa situación. Entre otras cosas, al sacársele las retenciones al maíz, se favorece a lo mejor al que hace cosecha a gran escala, pero al pequeño productor lechero lo perjudica enormemente. Acá nosotros con los presidentes comunales estamos ayudando a lo que son pequeños emprendimientos, microemprendimientos, emprendimientos familiares, que también desde el Estado a ver si hay que darle una mano, porque son emprendimientos en muchos casos de subsistencia prácticamente, pero que le permiten sostener una familia. Si no serían personas que engrosarían esta gran cantidad de desocupados que no tienen ningún recurso para poder subsistir. Y nosotros con pequeños programas, con pequeñas ayudas, le damos un empujón, le decimos siempre, ayudamos, es un granito de arena, pero que le permite, valiéndose por sí mismo, generar el sustento. Son emprendimientos en general productivos, vinculados muchos de ellos a la cría de animales domésticos, otros vinculados a pequeños emprendimientos de construcción, pero que, insisto, permiten que estas familias se sostengan por sí mismas. Diputado, el gobernador de la provincia en el discurso de apertura de decisiones habló del posible envío de un paquete de leyes que tengan que ver con modificaciones al Código Procesal Penal, o algunos puntos que tengan que ver en relación con lo que estamos haciendo con la seguridad, ¿no? ¿Está en discusión cuál es el programa de trabajo? En Diputados tenemos uno que ya le estamos dando tratamiento y es idea poder sancionar relativamente rápido, que tiene que ver con la incautación de bienes vinculados a quienes cometen delitos. Básicamente es eso, es darles herramientas al Poder Ejecutivo para que se pueda disponer de bienes que son generados por delitos o que quienes cometen delitos no pueden justificar. Y después hay una serie de modificaciones al Código Procesal Penal que ha ingresado por el Senado y que tiene que ver con los días en que se tienen que hacer las audiencias y las prisiones preventivas que se están ampliando los plazos, permite la incorporación de tecnología como las pulseras para quienes eventualmente tengan presión domiciliaria, es decir, una serie de medidas que hacen más eficiente, más efectiva la tarea de los jueces y fiscales que son los que tienen que perseguir y condenar a quienes cometen delitos. Entiendo que estamos en vía de ello, particularmente ya la legislatura ha modificado algunas cuestiones del Código Procesal Penal, lo que tiene que ver con flagrancia, es decir, hay flagrancia para que ustedes sepan es cuando se la agarra a la persona cometiendo el delito, o sea, esas cosas ya se los faculta a los fiscales para que esos delitos no sean escarcelables, las que se cometen con armas de fuego, o sea, hay una serie de medidas que han ido en el sentido que usted plantea de darles más herramientas a la justicia para que las personas que incurren en estas acciones delictivas reciban una pena ejemplar. ¿Ley orgánica de policía? Bueno, ley orgánica de policía, en realidad el Ministerio lo que envió es un proyecto que modifica algunos artículos de la ley orgánica de policía, nosotros estamos de acuerdo, básicamente tiene que ver con los beneficios que perciben los policías cuando son pasados a disponibilidad, y ahí plantea la reducción de esos beneficios, sobre todo en aquellas personas en donde hay una presunción bastante seria de que están asociados a la comisión de delitos o faltas graves, y no es justo incluso con los propios policías de la fuerza que siguen trabajando, arriesgando todos los días su vida, y que la diferencia entre el que está en disponibilidad y el que está activo hoy realmente es muy poca. Entonces se apunta a reducir drásticamente ese beneficio, por ejemplo, para el caso de las personas que están en disponibilidad. Lo tiene el Senado, esperemos que lo trate pronto. Voy a, perdón, retomando la pregunta del colega del principio, hablábamos de la reforma de la Constitución, ¿no? Nosotros días escuchando los testimonios de quién está a cargo de la dirección de la reforma, hablaba de que existía la posibilidad de elegir los convencionales constituyentes de alguna manera cercano a la elección de lo que eran las autoridades locales, ¿no? ¿Cómo se imagina que puede llegar a ser el proceso de elección de convencionales? ¿Cuál es el programa que se estipula, digamos? Y por otra parte también, ¿cuánto puede llevar modificar la Constitución? Sin un gran consenso de todas las fuerzas políticas, y en esto hay que incluir al justicialismo y al PRO, e incluso al Frente Popular, que tiene dos diputados, sin un gran consenso, conseguir los dos tercios, tanto en diputados como en senadores, va a ser un proceso complejo. Así que primero hay que generar esos consensos y después determinar las fechas. Ojalá la pudiéramos hacer rápidamente y que podamos tener los santafesinos una nueva Constitución que incorpore todos los derechos que les refería anteriormente. Pero hoy, más allá de la voluntad de un partido o de un frente que gobierna la provincia y que está en el Ejecutivo, para poder concretarla se falta el aval de, le diría, casi todas las fuerzas políticas, sobre todo el justicialismo, que tiene mayoría en el Senado. Pero entendemos, y yo lo he dicho en otras ocasiones, que el debate de la Constitución amerita ser encarado casi con exclusividad. Esa es mi opinión. Veremos a qué consensos arribamos. Lo que sí está claro es que Santa Fe, que junto con Mendoza, es la única provincia, o son las únicas provincias, que no han reformado su Constitución, tras la recuperación democrática en el 83, se dé una nueva Carta Magna que refleje los tiempos que la realidad actual necesita que tengan rango constitucional. En el terreno político, ¿cómo está el socialismo en relación con el PRO? Que uno ve por ahí, digamos, los mediáticos, ¿no?, del problema que hoy está con la Nación, que le tiran a la provincia, y la provincia que es un encuentro bastante fuerte ahí allí en cuanto a los medios, y con el radicalismo. Bueno, nosotros estamos con el radicalismo en el Frente Progresista aquí en la provincia. Claramente nuestro partido nunca va a ser parte de Cambiemos porque no coincidimos con el perfil ideológico que tiene el PRO y que lo manifiesta con las políticas que está implementando Macri a nivel nacional. Y respecto a la polémica que se ha dado en la provincia, las descalificaciones partieron desde el propio presidente, en un hecho, la verdad, inédito y la verdad no comprensible ni justificable en un presidente de la Nación. Porque Macri, nosotros lo reconocemos como el presidente de todos los argentinos, lo que tiene que aceptar cualquier persona que es auténticamente democrático es que institucionalmente uno tiene que respetarse más allá de que piense diferente. Y lo que sucede con el socialismo y el PRO es que pensamos diferente. Y eso no es un problema ni un motivo para que haya descalificaciones, sino que se tiene que respetar que en democracia y como una sociedad plural como la que somos, tengamos mirada diferente. Lo que no implica que se trabaje para resolver los problemas de la gente, cada uno desde su lugar, coordinando todo lo que haya que coordinar. Pero si empezamos a actuar de una manera parecida como lo hacía el kirchnerismo, que para los amigos todo y para los que no pensaban como ellos nada, creo que vamos a ir por mal camino. Y esta señal o estas declaraciones del presidente Macri que van en ese sentido no son una buena señal. Esperemos que no se repitan y que Santa Fe, que tiene un gobierno de un perfil, pueda coordinar con la Nación sin problemas, como nosotros podemos coordinar con presidentes comunales o intendentes justicialistas, porque los eligió la gente en definitiva. ¿Cómo van a arreglar con la pata radical? Hay radicales que están con el PRO y hay radicales que están dentro del Frente Progresista. Inclusive radicales que están dentro del Frente Progresista se manifiestan con el PRO. Bueno, nosotros por eso, a nivel provincial, el Frente Progresista hoy sigue funcionando y lo que le hemos hecho saber al radicalismo, que no vamos a confluir en un Frente Nacional. O sea que nunca vamos a integrar Cambiemos. Y que seguramente el año que viene habrá tensiones y será el radicalismo el que tiene que definir en qué frente quiere estar. Los socialistas ya hemos definido y vamos a estar en el Frente Progresista. Si alguien se quiere ir del Frente Progresista, tendrá que explicarlo el que se va. Creo que hay muchos radicales que también quieren estar en el Frente Progresista y no en una alianza con el PRO. Pero eso lo va a determinar el 2017 o seguramente mucho más claro el 2019. Pero los santafesinos tienen presente que el año pasado el Frente Progresista compitió con el PRO y con el Frente para la Victoria. Nos fuimos todos mezclados y hoy quienes estamos en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales, en la legislatura, tenemos que honrar ese mandato que nos dio la gente por pocos votos. Fue una elección inédita, nunca hubo tan poca diferencia. Pero en democracia cuando uno gana vale tanto ganar por un voto que por un millón. Y los santafesinos quisieron que gobierne el Frente Progresista. Así que en Santa Fe, para lo que es el gobierno provincial y los gobiernos locales, la construcción nuestra pasa por el Frente Progresista y no por Cambiemos. Diputado, hablando un poco de la coyuntura, ¿no? Hablemos del aumento de las tarifas, de los servicios, de lo que ha pasado en la Constitución Nacional. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene el socialismo, o la línea a la que usted pertenece, y si alguna vez le hubiese tocado en esta circunstancia, conducir el país, ¿cree que se hubiese aplicado a la misma forma el aumento de tarifas, las medidas por ejemplo de eliminar las retenciones a las mineras, algunos sectores del campo? Bueno, a ver, las retenciones a las mineras no, porque es una política extractiva, es decir, se llevan los minerales al exterior, porque ni siquiera esos minerales, la gran mayoría, ustedes saben que terminan, salen de las minas, van a puerto y terminan generalmente la gran mayoría en el exterior. Sacarle las retenciones es inexplicable, son grandes multinacionales, no son pequeñas industrias nacionales, multinacionales que hacen ese trabajo. En el tema, ya lo dije antes, las retenciones al maíz, sacárselas sin medir el impacto que va a tener en quienes tienen tambo, quienes crían porcinos, que hoy la carne porcina ha pasado a ser un producto que se consume mucho por los argentinos, que también obviamente tiene impacto. Entonces, vemos que no hay un plan económico, sino medidas aisladas, y en esa ausencia de ese plan económico se enmarcan las tarifas. Nosotros siempre lo dijimos, es impensado haber sostenido el sistema tarifario, sobre todo de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que en función de que había ciudadanos que necesitaban un subsidio, se generalizó. Y personas que tienen, porque quienes viven en Capital, tienen el poder adquisitivo per cápita más alto del país, pagaban tarifas irrisorias. Pero al desastre en la política de subsidios del kirchnerismo, porque cuando uno subsidia a todo el mundo, en definitiva, quien más favorece al que más tiene, que usa el gas para calefaccionar las piletas de natación, o lo de arrocha, se pasó a un aumento desmedido. Creo que el camino es subsidiar al que lo necesita. Yo creo que ahora hay gente, hay argentinos, que aún con un 500% de aumento lo podían pagar, porque es gente de nivel económico y de recursos altísimos. Y hay gente que a lo mejor con un 100% de aumento, no lo puede pagar. Entonces, si no se segmenta, si no se va a ver la realidad social, y además no es lo mismo Capital Federal que San Juan, entonces si no se regionaliza, si no se segmenta por ingresos, la política de subsidios va a seguir siendo desastrosa, que nos va a llevar millones y millones de pesos, 500.000 millones eran los que se establecían para subsidios. ¿Y la política ganadera? Digo, para cerrarle, creo que lo que hay que hacer es, los sectores que no pueden pagar, a lo mejor hay que subsidiarle prácticamente todo el consumo, pero los que pueden pagar, que lo paguen. Es decir, en el gobierno anterior se regalaba el gas, la luz, y ahora se le quiere cobrar a todo una enormidad. Entonces, vamos de un extremo a otro. Y yéndole al espacio de la política, digamos, con el sector ganadero, porque hoy los sectores ganaderos más concentrados están muy contentos por las medidas que se han tomado. Bueno, por eso le digo que esto, más que un plan económico, yo lo veía al presidente Macri en la rural, es evidente que para esos sectores, él tiene medidas económicas que favorecen la actividad. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen que ver que la inflación que se está dando en estos tiempos es superior a los incrementos salariales, que hay deterioro en el ingreso, que hay deterioro en las condiciones laborales, o sea, que se están reduciendo horas extras, que los sectores informales de la economía están sufriendo un duro golpe. Es decir, no es una crítica porque uno no esté en el mismo partido que el presidente, son señales concretas que está dando la economía de un deterioro real de los que menos ingresos tienen. Ganassi, usted recién decía muy tejentemente que nunca van a ser parte de Cambiemos, ¿no? Si el gobierno nacional se retroceden algunas medidas, ¿hay posibilidad de diálogo? Nosotros diálogo lo vamos a tener y ojalá a Argentina le vaya bien, esto lo hemos dicho siempre, o sea, ojalá el presidente Macri acierte y la verdad, ojalá yo si vuelvo dentro de tres meses y la realidad cambió, después les diga me equivoqué y el presidente estaba en el camino correcto. Queremos que al país le vaya bien porque si le va bien a Argentina, nos va bien a todos, o sea, de un país en ruina nadie saca provecho y nosotros queremos que a Argentina le vaya bien. Pero insisto, no vemos un plan económico, vemos que el famoso segundo semestre no aparece, por el contrario, la inflación sigue alta, la cuestión del consumo se está notando el deterioro y la caída y los indicadores en general no son optimistas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ha quedado? ¿Va a cerrar? No, agradecerle al compañero y a todos los funcionarios locales que hoy nos están acompañando, decirles que, bueno, en definitiva, a lo mejor algunas preguntas no fueron lo que vos, Carlos, en tu caso, esperabas, pero sí decir que el Frente Progresista y en este caso los compañeros estamos en todos lados, en todas las localidades poniendo el pecho a las balas, como se dice, dando la cara, empapándonos de realidad y desde ya, como lo hemos hablado en algunos momentos hasta personalmente, está también un compañero que está hoy como normalizador del hospital haciendo todo lo posible para cambiar algunos problemas que creemos, como diría Rubén, no pasan por la inversión del Estado provincial sino que más bien son de logística local. Entonces creo que en ese criterio también tenemos responsabilidades nosotros, los sanjavirinos, de resolver nuestros propios problemas porque tenemos un Estado provincial que invierte, que invierte en seguridad, en educación y en salud como prioridad. Así que a partir de ahí es importante que entre todos construyamos algo positivo, ¿no? Y desde ya agradecerles la presencia, agradecerles de nuevo a Rubén, al resto de los funcionarios, y bueno, para cualquier situación estamos a disposición. Muchas gracias. No, agradecerles otra vez la hora e insisto, no es para polemizar ni mucho menos, sino para, yo entendía que había respondido y admito que se pueda compartir o no lo que uno dice. Así que bueno, a disposición como siempre y gracias. Fue una producción de GIGACOM. Fue una producción de GIGACOM.